DAPS TV 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 Gracias Titus Markamasi Continuamos avanzando Para invitarle la llamarada por favor Gracias una vez más A nombre de nuestros pasantes Que Dios nos bendiga Y que continúe la presentación De los demás grupos Que tenemos para seguir En esta gran expectativa De la celebración de Camilaca Muchísimas gracias Ahora sí Avanzamos por favor Gracias Titus Gracias Titus Markamasi ¡Vamos! 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 ¡Vamos!